Y con cartón y material de reciclaje se rebusca cada día el señor José, conocido como Araño. Y vamos a conocer su historia aquí en El Rebusque. Para CNC Noticias, bienvenido señor José. ¿Qué le recomiendo? Sí, me rebuco con el cartoncito aquí. Ya llevo tres años rebuscándome con el cartón. Eso me da las comiditas. ¿Y dónde consigues los cartones, señor José? En todas partes me los regalan. Por la calle y por todas partes me regalan el cartoncito. A ver, ¿cómo es el día a día el señor José? ¿A qué hora se levanta? ¿Dónde es el sitio más específico que busca para los cartones? Yo me levanto a las cinco de la mañana y a las siete estoy sacando la carreta. Y todo el día trabaja hasta las siete de la noche. ¿Cuáles son los sectores? ¿Así que más concurrido vemos al señor Araño buscando cartón? Por la Alameda y por la quinta y la sexta. A ver, señor Araño, la pregunta del millón. ¿Da esto como sustento diario? Sí, da la comida todos los días. Treinta, treinta, cinco mil pesos, veinte. A según el rebusque, a según como haya el cartón. ¿Y dónde los vende? En la sexta, en una chatarrería. ¿Y si se los venden a buen precio? A cien pesitos, no, está muy barato a cien pesos el kilo. Lo tenían a doscientos, los rajones a ciento cincuenta y los rajones a cien. ¿Aparte del cartón vende alguna otra material? El plástico, que lo pagan a trescientos. El plástico lo pagan a trescientos. ¿Y aproximadamente cuánto reúne en un día? En un día de plata, treinta y cinco. ¿Y de material? No, pues de que para veinte mil pocos son doscientos kilos. Entonces uno, no le da uno, pero sí, la comidita, levanta uno, malo, malo la comidita. A ver, señor José, y un mensaje a toda esa gente que quizás no está trabajando, no está haciendo nada en su casa, y usted como un echador para adelante, si está trabajando, ¿qué sí se puede salir adelante haciendo? Pueden salir, los que no hagan porque le da pereza, pero eso le da la comidita a uno. El que no hagan a trazar el cartón es porque no quiera, porque le da pereza, pero eso le da la comidita a uno. ¿Seguirá trabajando? Claro, claro, seguirá trabajando. El que hagan a trazar el cartón, se vive trabajando porque eso da la comidita. ¿Cuántos años tiene, señor José? Yo tengo 62 años. ¿Sesentos años y todavía va a seguir trabajando? Sí, todavía sigo trabajando, hasta que yo me decía, recuerdo que de mí me lleve. ¿Es de aquí del departamento del Chocó? No, yo he ido a Bolívar. ¿De Bolívar? Yo llevo aquí treinta y tres años. ¿Treinta y tres años? Y vivo con una negra de treinta y tres años. ¿Y feliz de la vida? Vivo con ella sabrosa. Ah, bueno. Invitación a todos a que sigamos a trabajar, señor. Claro, que trabajemos, que es bueno trabajar el cartón y con todo para uno poder buscar la comidita, lo bien. Gracias a Dios. ¿Cómo lo dice el señor José? Buscando el día a día para sustentarse y para poder comer, para poder alimentarse y también para poder comprar sus cositas. Señor José vende lo que es el cartón y el plástico a buena obra, señores. Necesita la invitación a que todos salgamos adelante y sigamos trabajando para un buen vivir como un buen soberano. Para CNC Noticias en Cámara de Yesir Inestrosa les habla Jorvis Arrauceo. Esto es el segmento El Rebusque.